Ok A ver si ahora si puedo grabar esta madre Uy, ojalá se vean test-top, me dejen solo aquí, va a salir más rápido 30 segundos para los institutos A mames ¿Lo puedo poner? A huevo A huevo A huevo A huevo No hay tiempo que perder Hijo de tu perra, madre Uy, apenas Quítate Kha'Zix, no me quieras robar mi farm Maldito cerdo Es que te kha'Zix, hijo de tu puta madre Uy, qué pedo, ellos me bajaron toda la vida Uy, el perro Hijo de tu puta madre Dale, güey, no seas joto No, no seas joto No, no seas joto No, no seas joto No, no seas joto Chingada madre Ay, puto cañón No, no seas joto 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 Justo, no seas joto No hay tiempo que perder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, sí, mio puto! Dame esto. Verga, que mamadas. 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 Ojo snipereado La verga puto Ay cabrón Dale güey Uh, al mostrar esa perra Me va a matar esa perra Ahí voy No mames, no llegué No hay tiempo que perderse Ahí voy Acá timo Vamos, vamos O sea que le está rependeja Te está robando las cruzas a la susmija Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre el ratón! ¡Oh, qué pendejo! ¡Suscríbete al canal! 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 a este maricotas entiendes puto que no y mierda y mierda y mierda me van a matar 1 no más pinches putos no se ve la mitad muere Kha'Zix LOL ¿por qué siempre me pasa esto? ¡Gracias!